Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Aprende con Tabela. Vamos a seguir resolviendo la guía del Exani 2 del Ceneval, la guía 2020. Recuerda que en este canal estamos resolviendo toda la guía completa, especialmente de pensamiento matemático. Y en este video vamos a resolver el ejercicio 11. Así que si no te has suscrito a este canal, te recomiendo que te suscribas, que le des clic a la campanita para que estés al pendiente de cuando subimos nuevos videos. También dale me gusta y deja un comentario porque así YouTube nos ayuda a que este video llegue a más personas. Y bueno, pues vamos a comenzar. La pregunta 11 dice lo siguiente. ¿Cuáles son las coordenadas del punto que divide en partes iguales el segmento con extremos en 1,0 y 6,5? Entonces nos están pidiendo el punto que divide en partes iguales el segmento. Es decir, nos están pidiendo el punto medio de estos dos puntos que están en 1,0 y en 6,5. Entonces nada más para hacerlo más explícito voy a dibujar aquí un plano cartesiano con el eje X y el eje Y de esta manera. Y voy a dibujar los dos puntos aproximadamente. O sea, tampoco lo voy a hacer así exactamente solamente para darnos una idea de en dónde están estos puntos. Vamos a llamarle el punto A y el punto B. El punto A está en 1,0. Es decir, en el valor 1 del eje X y en el valor 0 del eje Y. O sea, aquí. Aquí está el punto A. Y el punto B está en el valor 6 de X. O sea, 1,2,3,4,5. Como por aquí estaría. Y en 5 de Y. 1,2,3,4,5. Más o menos como por aquí. Y por aquí. Algo así estaría el punto B. Y pues tenemos un segmento que divide estos... Digo, que une estos dos puntos. Y lo que queremos es encontrar las coordenadas del punto que divide en partes iguales este segmento. Entonces va a haber un punto aquí a la mitad que divide en partes iguales el segmento. Y lo que necesitamos es conocer cuál es su X y cuál es su Y para conocer el X,Y. Las coordenadas de ese punto medio. Pues esto es algo bien sencillo. Realmente tenemos que aplicar una fórmula que seguramente tú viste en tus clases de geometría analítica. Y para calcular la X de un punto medio entre dos puntos con coordenadas conocidas es esta. X1 más X2 entre 2. Y para calcular la Y es igual. Y1 más Y2 entre 2. ¿Y dónde están X1, Y1, X2, Y2? Pues son las coordenadas de los puntos A y B. Vamos a decir que el punto A tiene las coordenadas X1, Y1. Y el punto B tiene las coordenadas X2, Y2. ¿Qué quiere decir eso? Que X1 vale 1, Y1 vale 0, X2 vale 6 y Y2 vale 5. Pues vamos a reemplazar esos valores. Así que tendríamos lo siguiente. X1 ya vimos que vale 1 y X2 vale 6. Entonces 1 más 6 entre 2. 1 más 6 pues es 7 entre 2. Pues tenemos 7 medios que es igual a 3.5. Ahora vamos a calcular Y. Es Y1 más Y2 y Y1 vale 0 y Y2 vale 5. Entonces 0 más 5 entre 2 pues es 5 entre 2. Y 5 entre 2 es igual a 2.5. De manera que pues ya acabamos porque el punto medio que le vamos a poner P, P tiene las coordenadas X, Y. X vale 3.5, lo que vale Y que es 2.5. Y de acuerdo con las opciones que nos dan acá en el ejercicio pues esto corresponde con el inciso C. El inciso C nos da las coordenadas 3.5, 2.5. Y así de sencillo es calcular el punto medio que divida un segmento cuyos puntos están ya establecidos con las coordenadas conocidas. Bueno pues espero que este video haya sido útil, recuerda que tienes que suscribirte a este canal sí o sí porque estamos resolviendo los ejercicios de pensamiento matemático de XANY2, guía del Ceneval 2020. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.